Nioca pobreta, nioca huachchata maimanta, muy huachchepanti, llama huachchepanti que charpavanti, munas caikita, huelius caikita maimanta, huasi ucumbi, la di tuikipiti achingi. Nioca pobreta, nioca huachchata maimanta, nioca pobreta, nioca huachchata maimanta, hui huachepanti, llama huachepanti, pica charpavanti, penkaita. Ui huachepanti, llama huachepanti, pica charpavanti, penkaita. ¡Gracias! 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 ¿De qué lado estás poniendo, Marité? ¿De ese? ¿Cómo? ¿De ese lado estás poniendo? que lástima esta obra con vidrio el brillo quedaron mejor ahí, ¿no? es que los mandé a cortar y a marcar y me dicen la madera es el problema un tipo que tenía encierro y los pintábamos y los pintábamos vos sabés que estos ahora que los vi quedó muy contrastado muy fuerte, muy claro sí, pero como fenómeno que ponemos los dos del mismo sí, del mismo autor no, no, sí, sí, ya pero qué lástima que él no eligió otro para enviarte que le quedaban y este me gustó muchísimo que anoche yo no lo vi bien muy lindo trabajo es saber quién es es un alumno de un alumno de me dijiste ayer de Juan Acosta, ¿no? ¿cómo? de Juan Acosta ¿cómo? sí, de Juan Acosta sí, de Juan Acosta Gracias por ver el video